¿Qué es la palabra abuelo? Siempre tenemos, la palabra abuelo siempre habla de ese amor incondicional, de ese amor real entre ellos y los nietos. Muchos hablan de que son alcahuetas, de que digamos que las reglas que tuvieron con sus hijos o los límites que incluyeron a sus hijos no los tienen con sus nietos. Entonces es una relación donde hay mimos, hay abrazos todo el tiempo, hay palabras de amor todo el tiempo. Mejor dicho, yo recuerdo a mis abuelos, bueno, tengo en este momento una abuela viva y esa relación es hermosa, definitivamente. Juanpa ya nos está acompañando. Sí, claro, Juanpa. Sí, está en un pequeño apuro porque está lloviendo, y a Samu le encanta ver, hace poco escurrió la lluvia, entonces para él eso es un espectáculo. Está explorando. Entonces quería que lo sacara a ver llover un ratico, y bueno, y aquí estamos, atendiéndolos a todos, acá hay Juan Pablo para todos. Juan Pablo, bueno, pues entonces vamos a, ya hablamos. Juan Pablo, bueno, pues, ¿qué es lo que nos ha hecho? Porque los abuelos nos han marcado. Los abuelos, si bien tenemos la oportunidad de tener cuatro abuelos, algunos se van más rápido que otros, algunos parten al cielo más pronto que otros, algunos pueden conocer sus cuatro abuelitos, otros dos, otros tienen un abuelito más especial que el otro, hay abuelos que son un poco más apagados, pero nuestros abuelos nos han marcado y hoy queríamos hacer este programa especial para ellos, dedicado primero a nuestros abuelos. Esto es dedicado a Chila, a Jairo, a Jorge, a Bárbara. ¿Cuáles son tus abuelos, Luis? En este momento solamente tengo una abuelita viva, pero recuerdo enormemente a mi abuela Noemi, que fue para mí, o sea, de solo hablar me quiebra la voz, por lo que tú estabas diciendo, sí, estabas diciendo pues que nos marcan la vida y realmente ellos siguen siendo unos angelitos pues incondicionales, inclusive desde el cielo. Y mi abuelo Nemesio y mi abuelo Samuel también lo recuerdo en fotos más que todo porque se murieron cuando yo estaba muy pequeña, pero tenemos los mejores recuerdos también con ellos. Así es, entonces ellos fueron nuestros abuelos, pero hoy nuestros padres también son abuelos y nosotros ya podemos empezar a vivir como padres una posición como muy particular, donde uno como padre empieza a ejercer cierta autoridad, pero luego llegan los abuelos y se convierten los abuelos aquí como en algo muy particular donde le cambian a uno el panorama, le cambian a uno las reglas de juego y si con uno fueron así tajantes, ahora con nuestros hijos son más laxos, son como más alcahuetas, por así decirlo. Sí, señor. Eso les estaba compartiendo a Andrea, a Andrés y a Yulia. Luisa, sí, venga, es que aquí le quiero hacer el paréntesis, es que ahorita me estaban haciendo recordar, por ejemplo, mi mamá es abuela y cuando estaba chiquito, nuestro sobrino, ella le decía a los papás, ¡ah, ya le he comido a usted, él viene aquí a pasar bueno! ¡Ah, regáñale usted que yo no puedo quedar mal! Listo, esa parte creo que nos queda en claro que los abuelos un poquito más alcahuetas, pero aquí hay otro punto y es que necesitamos saber hasta qué línea pueden pasar los abuelos, porque resulta que también les dejamos la responsabilidad. Los abuelos no están muy cansados, los abuelos ya no han pasado por muchas en la vida para dejarles esa responsabilidad a ellos también. Sí, yo estoy completamente de acuerdo, pero siguen definitivamente ahora que la mayoría de mamá y papá trabajan, entonces ellos son un apoyo incondicional para nosotros, definitivamente. Pero para hablar, chicos, de este tema, nos acompaña Bader Uribe, que él es gerontólogo. Eso, me parece, pero con aplausito, hombre. ¿Cómo dijo Bader? Bader Uribe. Bader Uribe, bienvenido a nuestro programa Quédate en casa con TM, ¿nos estás escuchando? Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? Luisa, ¿cómo estás? Este fue Andrés, por allá está Juan Pablo, mejor dicho, esto es una revoltura, una mezclosa de la más buena, mijo. Yo estoy callado. Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Yo estoy callado. Y mientras nos enlazamos con nuestro invitado, con Bader, yo me voy a tomar el atrevimiento y quiero presentarles a ustedes un video que a mí me conmueve. Lo voy a compartir desde mi pantalla y a mí me encanta esto que pude conocer a través de YouTube y espero que así como yo lo he disfrutado, ustedes lo puedan disfrutar también. Entonces, miren este caso tan particular de unos niños de un jardín infantil que los invitaron a visitar un hospital, un hogar geriátrico. ¿Hay un libro que te gustaría ver con John? Aquí es Horton hat, aquí es a who, aquí es a walrus one. Aquí, ¿honey? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? M.A.A.A.B. M.A.A.B. M.A.B. O M.A.B. 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 Se ve este libro y se lo muestran en la cama de siempre. Pero no lo deja cubrir la soja porque... Pero ahí están listo y... No, 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 no. Forrest berencaba tu. ¿What do you think is going to happen to you guys? Do you think you're going to stay 3 and 4 and 5 forever? No. You have to be a grown-up sometime. No. No? I don't know if I can do it. I can't even do it. Keep working on it. Can I sing? Ave Maria Ave Maria You know how you love somebody and they give you something. You know how hard it hits you in your heart. Hot ones running out of my eyes. The kids and I are here and we invited you to come and celebrate happiness. There is only one time to be happy and that time is now. These guys have about 50, 60, 70, 80 more years of collecting happy. You guys have about 80 years or more to look forward to getting more happy things. This is true. This is still a step on her foot. Jumped right up here, right there. Come on. That's so cute. ¡Suscríbete al canal! 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 en que se generen los diferentes sistemas o los gobiernos como lo vayan asumiendo. Entonces, lo primero es cambiar aquel término de tercera edad, voy a hablar de persona mayor, y yo siempre digo que uno se siente tan viejo como se quiera sentir, o tan joven como se quiera sentir. Sí, es muy encontrado, yo conozco un hogar que tenemos nosotros, doña Julia tiene 102 años, una mujer vital, llena de mucha energía, pero también conoce a algunas personas de 40, que hoy se envejezó más rápido de lo que pensábamos. Total, total, es muy impresionante, yo tengo una vecina precisamente también que ya está a un siglo, a pocos años de cumplir un siglo, y la energía que tiene y la vitalidad supera a la de muchas otras personas que conocemos. Entonces, qué rico estar aprendiendo conceptos nuevos, de saber que entonces ya no es tercera edad, sino otro concepto. Nosotros hemos estado recolectando algunos testimonios de unos abuelitos muy especiales que decidieron quedarse en casa con Telemedellín y compartirnos qué significa ser abuelo. Ser abuelo es algo mágico, es algo maravilloso, es volver a la niñez, es adquirir sabiduría, es entender, es volver a ser niño, es entender esa ingenuidad, ese amor y esa bondad de los niños, es de alguna manera volver a nacer, es algo que nos alimenta el alma, gracias a ellos. La abuela es amar, consentir, sin el compromiso de criar. Ser abuelo es volver a sentir lo que es el abrazo de un hijo, las caricias de un nieto, esas caricias para uno son medicina, es bello volver a sentir las manos de aquel ser humano que está prolongando la existencia familiar. Para mí ser abuela ha sido una experiencia, mejor dicho, que nunca me imaginé yo poderla vivir, porque es una niña tan especial que me pone a jugar a escuelita, me pone a corretear, me pone a bailar, eso es un ser maravilloso. Para mí es una luz que se me vino en el camino para volver yo a nacer, a ser niña, a ser lo más activo posible. Con un nieto, uno de verdad gana vida, gana vida totalmente. Y ser abuelo, ante todo, pues es volver a sentir ese amor precioso, salido desde lo más profundo del alma a un ser. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué quieren ver por las tardes? ¿Qué quieren escuchar? Y de pronto, si tienen alguna anécdota, hoy, por ejemplo, hablando de la crianza de los abuelos con los niños, con los nietos, pues que nos las compartan, qué rico poderlos escuchar. Y si vieron nuestras caras hace un ratico, ¿por qué me va a empezar a hacer bullying en el programa? Porque hubo ADRE estaba diciendo el rango de edad donde uno ya era adulto mayor, y Andrés Felipe Rengivo se dio cuenta que está a ocho días de estar ya perteneciente a los clubes de vida de la ciudad. O sea, de aquí para el club de vida de la ciudad. Claro, obviamente, Wader, vamos a basar ese comentario en preguntar una cosa. Si bien es importante que hay que darle lugar a los abuelos de que ellos ya están en una etapa donde han hecho mucho, donde también quieren descansar, también consideramos que es importante darles una ocupación y un hogar en los hogares, porque ahí es donde los vamos haciendo a un lado y ellos se empiezan a enfermar, se sientan, se empiezan a sentir solos y que ya no contamos con ellos. ¿Es importante de eso delegarles funciones? Claro que sí, claro, porque es que ellos tienen la experiencia. Es, uno podría rescatar en las familias el club del experto, no resolver asuntos sin no tenerlos en cuenta ellos. Entonces, hay que empezar a hacer un reposicionamiento de esa persona mayor, con su experiencia, con su sabiduría que nos trae ahorita, en situaciones familiares, sociales, laborales, de tal manera que vayan sintiendo de que no son obsoletos, que no han pasado a segundo plan, que ellos son reconocidos, que son valorados. Entonces, hay funciones, ya hay casa, es que cuando tenemos de pronto que cocinar, que hay que preguntarle a esa abuela, a esa persona mayor, cómo era que preparábamos aquella torta que hacían anteriormente las abuelas, que todo eso nos está yendo, en la medida que ellos nos van dejando, se van llegando todos esos legados y todo un montón de historias, herramientas que puedan tener y que hay que recuperarlas. Oiga, Badero, usted ya escuchó esto. Es una línea abierta para todos los televidentes. Seguro que aquí hay una pregunta por usted. 268-6033 nos llama Álvaro Giraldo desde Girardota. Bienvenido a este programa Quédate en Casa con TM. A ver, sos abuelo, sos nieto o cómo querés participar hoy. Álvaro, Álvaro, vea, hay que bajarle todo el volumen al televisor y solamente vamos a hablar por teléfono, ¿le parece? Álvaro Acosta, Acosta de Girardota. Álvaro Acosta, sí, señor. Bueno, yo lo escucho, usted nos debe aclarar, ¿usted es abuelo? Abuelo de cinco nietos. Pente a ver, ¿quiénes son los nietos? Pinchado. Cinco nietos. Empecemos, pues, con nombres y con edades. De Catalina, su don Jerónimo y María Antonia. ¿De cuántos años, Jerónimo y María Antonia? Yo por edad sí soy muy mal. Hay momentitos, cálcúlele, cálcúlele. Cuatro, pero los mayores son de Alexander, que son Manuela y Emiliano. Sí. ¿Más o menos cuántos años, Álvaro, ellos? Sí, tiene ocho añitos. Sí. Y Emiliano tiene tres, cuatro añitos. Después sigue María Antonia de cuatro, tres añitos y Jerónimo de dos. Y después sigue Matías de diecisiete meses. ¿Qué es esa belleza, Mati? Muy chiquito todavía. Don Álvaro, cuéntenos, usted desde esa experiencia de abuelo, ¿qué siente? ¿Qué vitalidad, esa alegría que producen los nietos cuando llegan a la casa? Esa alcahuetería y ese amor que se maneja entre ambos. Viendo esa belleza del video que mostraron ahora ahí del gerontológico. El abuelo vuelve a ser niño y le da esa ternura al niño, al abuelo y todos se compaginan. Sí, señor. Venga, Álvaro, ¿y por qué no aprovechamos que tiene aquí al gerontólogo Abader? ¿Tiene alguna pregunta que de pronto le pueda servir a usted para la crianza de sus nietos o no? A ver, hombre, ¿de pronto es la sobreprotección que afecta a los nietos? Bueno, Álvaro, Abader, escucho entonces la pregunta de Álvaro. Sí, bueno, ¿cómo afecta esta sobreprotección? Muchas veces para mal, porque hay un rol que es el de los padres, que son los que imponen la norma, los que imponen las condiciones. Entonces, muchas veces el abuelo es sobreprotector, que está por un lado diciéndole al oído cosas diferentes al nieto, simplemente porque manejan toda una parte afectiva, emocional, sentimental, genera algunos momentos dificultades en la familia. Entonces, también es la invitación a que los abuelos sean co-equiperos de las situaciones que terminen los padres con respecto a los niños y simplemente que se puedan alinear en función de lo que pretende la familia. Ahí le mandamos un abrazo a don Álvaro por participar con nosotros. Muchas gracias y siga ahí pendiente. Abader, otro tema también importante es ese, cuando definitivamente hay en casas donde no pueden tener a los abuelos y se los llevan a esos lugares donde ellos los cuidan. Seguramente les da muy difícil y es muy difícil llegar a esos lugares. ¿Cómo manejar esa etapa de la vida donde definitivamente como familias no los podemos tener, pero sigue pronto ese acompañamiento a esas casas donde los llevamos para que cuiden de ellos? Es de las decisiones más difíciles que hay, porque aparece un tema ahí de sentimientos, de pronto de culpas. ¿Será que si llevo a mi padre al hogar soy un mal hijo, soy lo más perverso que hay? Yo siempre he dicho que hay momentos de momentos. La mira que uno pueda tener a la persona mayor en casa, es el mejor ambiente, es el mejor lugar, es quizás lo que tendremos que buscar siempre, lo que tenemos que propender siempre. Pero hay situaciones de pronto frente a un Alzheimer, frente a una demencia, frente a ciertas enfermedades que no tengo la capacidad de cuidarlo porque no tengo la formación, no tengo los recursos económicos para tenerlo. Entonces las familias tienen que llegar a tomar ese tipo de decisión. Esa decisión hay que prepararla, esa decisión no es de la noche a la mañana. La persona, en la medida que pueda ser consensuada con la persona mayor, es hacerlo. Es de pronto, si la persona mayor tiene todavía su capacidad cognitiva intacta, es ir, buscar varios sitios, hacer una ronda por donde esa persona se pueda sentir más cómoda. No en el primer lugar, que pronto se nos venga a la cabeza, y allí es donde voy a ir a llevarlo para que tenga, sin ningún tipo de otro objeción, tener que ser su lugar de residencia. Yo te quería hacer una pregunta, y es, ¿por qué los niños y los abuelos se las llevan tan bien? Pregunta muy interesante. ¿Quieres verlas de Juan Pablo? Sí, señor. Juan Pablo, que está ya bien huicioso tomando nota. Aquí estoy, va. Estamos, parecemos voces como desde lo alto, pero aquí estamos. Es para que se vaya preparando ahí con el niño, ya no sé por qué hacer la pregunta. Claro, todos lo entendimos, tranquilo. Pero no, porque hay un punto de ese film. Simplemente, los abuelos ya han cumplido un ciclo de vida en la formación, y aparece ese nuevo rol, ese nuevo rol de ser abuelo, frente a esa persona tierna, frente a esa persona, todo lo que genera un niño, todo lo que genera un bebé. Entonces, se genera cierta complicidad entre ambos, y de pronto el abuelo se ve reflejado en ciertas cosas que dejó de hacer con ese hijo, y pretende hacerlo con el bebé, con el niño, y es donde de pronto se genera el feeling necesario para que se establezca. Cuando uno está en la etapa de formación de nuestros hijos, uno pone la regla, uno pone la norma, uno pone la traducción, uno va llevando por cierta línea, pero frente a ese niño, uno dice, yo con aquello como que me equivoqué, como que le dejé de hacer, me parece un poquitico el ser alcahuetes. Sí, señor. Bader, y yo tengo también una última pregunta. Para estos días, en tu experiencia, ¿qué actividades lúdicas podemos recomendarle a esos abuelos que de pronto están solitos, que no están acompañados? Les hacemos la llamada, los acompañamos, pero ¿qué otro acompañamiento les podemos hacer y qué actividades les podemos recomendar para que hagan en sus casas que no corran peligro? Bueno, entonces, varias recomendaciones. La primera, muchos de los abuelos que nos están viendo seguramente pertenecían a sus clubes de vida, a los diferentes clubes de vida que tiene la ciudad de Medellín y los que hay en el área metropolitana. No hay por qué dejar de hacer ejercicio, no hay por qué dejarlo hacer. Es establecer durante esta parentena que tenemos unas rutinas. Hay algunos videos, algunas ayudas, algunas actividades que nos van orientando en cómo lo debemos hacer. Es trabajar la parte cognitiva. Es empezar a hacer un poco de crutigramas. No tengo que salir de la casa para ir a comprar el crutigrama. Pido el favor de que me lo traigan, o pido un domicilio que me lleve de pronto a alguna revista de esas para estimular la parte de reitero cognitiva. Si estoy con la familia, pues aprovechar y de pronto, si soy hábil jugando ajedrez, tengo un nieto que no lo es, me lo enseño a jugar ajedrez, a jugar parques, dominó, todos estos juegos de mesa que hay que recuperar por estos días para que la vida sea un poco más agradable. Tener presente el tema de las recomendaciones que tengo de parte de mi médico tratante, no dejar de tomar los medicamentos. Hoy no podemos enfermarnos, hoy tenemos que estar en casa, tenemos que cuidarnos. Es evitar estando en casa. Hoy que tenemos los niños, los nietos, tenemos los abuelos. Entonces, evitar caída. No podemos que un abuelo nos vaya a caer en casa porque tenemos cables mal puestos, porque tenemos desórdenes en casa. Entonces, hay que buscar todas las medidas preventivas también para que cuando esté haciendo esa actividad lúdica y física que recomendamos desde la parte de gerontología hacer día a día, no vamos a tener ningún incidente ni accidente con nuestra persona mayor. Excelentes recomendaciones. Sí, así es. Bader, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo virtual. A ustedes también, mil gracias por la invitación y recuerden todos los adultos mayores que nos debemos quedar en casa. Muy bien, sí, a quedarnos en casa. Y yo quería compartirles, Andrés, Juliana, Luisa y todos los salientes de Telemedina, aquí ustedes, unas frases de niños con respecto a los abuelos. Le preguntaron a niños qué era un abuelo y las respuestas son muy particulares, como por ejemplo, los abuelos son un señor y una señora que no tienen hijos pequeños propios y les gustan los de los demás. Los abuelos, ellos no dicen, date prisa. Dice, los abuelos, cuando nos leen algo, no se saltan partes. A ellos no les importa si les pedimos que nos lean la misma historia una y otra vez. Ellos saben que deberíamos merendar antes de acostarnos y besan con nosotros todo el tiempo y nos besan incluso cuando hemos hecho algo malo. Un abuelo es un hombre y una abuela, una mujer. ¿Respuestas de niños? ¡Ay, qué hermosura! Oiga, yo le cuento que esta tarde estamos aprendiendo bastante. Yo no voy a ser abuelo, pero sí tengo sobrino grandote. Pero entonces vamos a hacer una cosa. Mientras seguimos aprendiendo, a ustedes les anunciamos la línea telefónica. Están muy callados. Necesitamos escucharlos, saber que nos están viendo y sobre todo que nos acompañan. 2-68-6033 para que nos llamen, para que nos acompañen y para que nos cuenten sus experiencias con sus nietos y sus abuelos o si son nietos y quieren darle un saludito de pronto a sus abuelos. Nos vamos a ir entonces con mensajes institucionales. Pero antes... Pero antes tenemos... Sí, Rengi, tenemos una historia muy bonita, eso reflejada en un poema que una abuela escribió. Así que vamos a ver una poesía en la voz de una abuela. Hay en mi tierra un tal sin vicio que tiene un vicio muy singular. A cada cosa demonio de hombre, distinto nombre de esa edad. Lo que es un hielo dolor de muela. A la panela la llama sal, a la totuma le dice casa, a la linaza la llama anís, llama verde a lo colorado y al desgraciado llama feliz. Estás viendo Quédate en Casa con Tele Medellín. Me sentí identificada. ¿Por la campanita o por la gorrita? Oiga, yo le voy a poner campanita, yo creo que hoy me estoy sintiendo desatendido, yo no le estoy como cariñito. Que usted diga, no es que para la tarde que se traiga un cafecito, una cosita como para compartir aquí, pero porque si siempre no eres en esas... Yo le voy a hacer así en la campanita. Además que los días fríos dan muchas ganas de comer. A mí me dan ganas de comer en los días fríos, en los días calientes, todos los días y por eso más bien les pedimos que nos llamen 268-6033. Esa línea telefónica habilitada para que ustedes nos llamen como lo hacen en este momento. Mariela, desde aquí, desde Medellín. Qué rico. Venga con aplausito más cálido, Mariela. Bienvenida. Qué rico saludarse esta tarde. Ah, pero qué bien. Con aplausos y todo. Con aplausos. No, 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 es que estábamos como pasmados pues y hablando de algo, de chocolatito y todas las cosas. No, 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 tenemos que animar. Usted ya tomó el algo, ¿no, Mariela? Qué delicia, no, tan temprano, no. ¿Cómo que temprano? Yo ya estoy que, ¿cómo? No, estoy corriendo. ¿Quécito? Lo estoy viendo a ustedes, me parece interesantísimo el programa. Los felicito porque este programa por una parte es muy instructivo y por otra parte nos acompaña. A mí no se me ha hecho duro esta cuarentena. Ah, no, eso está maravilloso. Porque yo cozo, hago sopele, leo, veo televisión y duermo. Entonces se me va todo el día así y haciendo los oficios de la casa. Sí. Lo que pasa es que me han hecho mucha falta a los nietos, porque no me los han podido traer. Ave María, claro, obviamente, pero yo creo que este es un sacrificio, este es un acto de amor muy grande que estamos haciendo por nuestros seres queridos. Mire, son algunas semanas, pero yo siempre les he dicho y permítanme que les haga aquí la reflexión rápidamente a todos nuestros televidentes. Generalmente estamos hablando, no, el encierro, de pronto me tiene un poquito desesperado, me tiene ansioso. No, señores, nosotros no estamos haciendo nada principalmente porque la situación no se puede aliviar. Nosotros lo que estamos haciendo es previendo, nosotros estamos haciendo un sacrificio por amor, por los seres queridos, por una ciudad, por todos nosotros, para que en unas semanas todo pueda volver a la normalidad. Esa es la corresponsabilidad que tenemos. Y rápidamente, Mariela, cuéntenos, entonces de pronto usted convive mucho tiempo con sus nietos, ¿le ha servido la información que hemos tenido hoy en esta tarde con los muchachos de Padres en Apuros? Sí, me han servido mucho, me parece muy bueno, pero los nietos vienen de Puebla, de Yudón Laureles, entonces me queda difícil porque los veo cada ocho días, pero de todas maneras los disfruto mucho. Sí, Mariela, mandeles el piquito, el abrazo, todo lo que les quiero enviar de una vez por aquí por Telemedellín. muchas gracias. Y quédate en casa con Telemedellín. Un beso muy grande para mis dos nietos. Eso. Díganle los nombres que sepan que es usted la abuela. Ah, Santiago y Martín. Santiago y Martín, picos, abrazos, todo el amor de la abuela Mariela desde Laureles, ¿cierto? Ya vive en Laureles. Para ustedes una feliz tarde, les agradecemos mucho, pero yo quería hacer como una sugerencia. Sí, señora, claro. Sobre todo para Telemedellín, a ver si nos dan una película bien buena cada ocho días o cada día de por medio, una película bien buena como para la edad de nosotros. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué temas le gustan, Mariela, para nosotros? Pues romántica o de comedia, pero una película. Sí, señora. Lo vamos a tener en cuenta. Ya pasamos el dato a programación. Picos y abrazos también para usted, oye. Sabes, Regi, que me parece muy bonito, sobre todo las esperas suelen ser difíciles y demás, pero ustedes se pueden imaginar cuando termine toda esta cuarentena, cómo ir a hacer la manera tan absurda como los nietos y los abuelos se van a abrazar. O sea, va a ser un abrazo eterno, así que por eso vamos a cuidarnos para que cuando pasen estos días de encierro todos nos podamos volver a encontrar sanos y salvos. No me estás escuchando bien, que estaba diciendo que después de esta cuarentena, ojalá que pase rápido y nos podamos volver a encontrar con nuestros abuelos para poderlos abrazar muy fuertemente. Señor Andrés Rengifo, usted tiene mensajes. Sí, señora. Para quienes están conectados por Facebook, por nuestra señal, en Canal Telemedellín, pues nos escribe, por ejemplo, Lorica Rioca y nos comparte este testimonio cortico. Estaba muy niña cuando perdí a mis abuelos, tanto por parte de mamá como de papá. Me hubiera gustado haber compartido con ellos. Yo personalmente disfruto ahora mucho de los míos. Se quieren mucho, son una bendición igual que los hijos. Bendiciones para nuestro programa. Muchas gracias, Lorica Rioca, por ese mensaje tan bonito. También nos escribe Luis Eduardo Zapata Vega. Dice que cuando los abuelos están vivos, está la presencia viva del ayer, en los nietos y en el futuro. Y en el padre se representa el hombre del presente vivo. Y finalmente nos dice Patricia Castro que los abuelos son el amor sin condición. Totalmente de acuerdo, ¿sí o no? Y además ir a la casa de los abuelos. Bueno, yo que vivo en casa con abuelos es la mejor experiencia de la vida porque de verdad tener la posibilidad de verlos siempre, de sentarse con ellos al desayuno, compartir películas, la pasión por el fútbol de los abuelos, creo que es una cosa que uno siempre halla en el corazón. Bueno, Luisa Costa, usted está preparada, le vamos a poner aquí, yo por qué estaba haciendo así la dándome las manos, ah bueno, de pronto porque es que estamos en campaña, le vamos a poner oficio, le vamos a poner oficio. Chicos, chicos, ¿ustedes están planeando sus días o están a lo que vaya pasando? No, yo a lo que vaya pasando realmente, ¿te estás programando? Sí, bueno, yo creo que es porque no tienes hijos, Yula. ¿Seguro? No estoy planeando nada, lo que vaya pasando el día a día, eso hago, Luis, no más. Las recomendaciones de muchos expertos es que seamos flexibles porque primero está la salud mental, sin embargo, debemos recordar que nuestros niños no están en vacaciones, entonces debemos crear como un paso a paso donde nosotros les mostremos las rutinas tanto de la mañana, el mediodía, de la tarde y de la noche, entonces por acá les traje un planeador, les voy a hacer aquí un acercamiento como para que miren que lo hice un poco divertido, para que se haga así mismo con los niños, inclusive miren, la abuelita que nos acaba de decir está pidiendo películas para el fin de semana y yo pongo el sábado como todo el tema de entretenimiento, de cuidar las plantas y les voy a dar este pequeño ejemplo, por ejemplo, los expertos recomiendan que siempre dejemos las mañanas para las tareas con nuestros niños porque se despiertan descansados, entonces están como en toda la disposición a realizar esas actividades escolares que tenemos pendientes y después de eso, ¿por qué no empezar a mirar entonces en la hora del almuerzo vincular a nuestros niños para que recogen la mesa con nosotros? Después de eso, actividades de mesa, actividades físicas, ¿por qué no hacer, por ejemplo, juntos todo el tema de mover nuestro cuerpo y miren, les tengo para fines de semana todo el tema divertido, entonces, las comidas ricas que pronto no podemos de lunes a jueves, pizza, hamburguesa, ¿cierto? Y bueno, y por acá incluimos, no olvidar llamar a nuestros abuelos todo el tiempo, eso es súper importante. Esa está muy bonita. Venga, usted de pronto que ya mencionó que hay unas recomendaciones de los expertos, por ejemplo, con las tareas escolares que le dejan para las mañanas. ¿Usted sabe algo? ¿Le han mencionado algo sobre cambiar los horarios de las actividades para que no sean rutinarias? No me refiero a solamente las escolares porque obviamente, como lo dijo, es mejor que las saquen en la mañana, pero para el resto de actividades en el día, ¿qué? ¿Qué recomiendo? De resto de actividades para el día que no sean escolares. Sí, como variarlas que ellos encuentren que todos los días no va a ser lo mismo. Así lo tengan en un programador. Por aquí les tengo juntos. Muestra, a ver. Vea, aquí les tengo unos patines y una cara matando el ojito y ahí les tengo. Juntos podemos practicar nuevas disciplinas. Si tu hijo no ha aprendido a montar en bicicleta, enséñale en la sala, no necesita salir a la calle a enseñarles como estas disciplinas nuevas para ellos. Entonces, tenemos que ser muy creativos, ¿cierto, Juanpa? Se les puede enseñar golos a cross, catapís, extreme. Aquí desde nuestras casas. Son muchas actividades. O hacer pasitos de baile, pasitos de baile, música colombiana. Son muchas actividades y la recomendación es que no estén pegados mucho tiempo en las pantallas. O si van a ver, por ejemplo, si van a estar pegados del televisor, qué bueno compartir una película, pero en familia que podamos discutir inclusive el mensaje que nos deja esa película o la enseñanza. Además, eso está muy importante. ¿Qué tal les parece, chicos? No, Luis, eso está muy importante porque yo sé que los papás por estos días están sufriendo mucho por el hecho de pensar de que si no se sale de la casa pues no se pueden programar actividades. Pero yo sí creo que Juanpa y Luis, ustedes desde la experiencia deberían de hablar a los papás que nos están viendo a esta hora de las actividades que ustedes han hecho puntuales. Los estamos enseñando a hacer mazapanes, los estamos enseñando a jugar tal cosa y lo estamos haciendo, no sé, a jugar esto. Video llamadas como Juan Pablo al niño. O video llamadas también. Hoy si no aprendió hoy el niño, yo creo que ya no va a aprender nunca. Pero entonces de esas actividades que ustedes hacen concretas para que los televidentes también las puedan tomar para ellos, de ejemplo. Venga, pero le voy a hacer una propuesta. Se fueron. Vámonos con llamada. Vámonos primero con llamada mientras ellos van organizando esos programadores con Altivo García. Desde Guatapen nos llama al alineado 68-6033, así como ustedes también pueden llamarnos. Altivo, muy buenas, con el aplausito también. Bienvenido, Altivo. Acá un poco triste por la encerrada del hierro. Menos más que no estoy de todo solo. Porque tengo mis hijas y mis nietas. Cinco hijas, cinco nietas. Imagínese, no, que es ese montón de compañía, don Altivo, no se puede poner triste porque lo más importante es que cuando termine esta cuarentena pues todos estemos bien y estemos juntos. ¿Listo? Hay que hacer diferentes actividades. Por ejemplo, ¿qué actividades ha hecho en estos días? Poco más, poco más, porque ella fue ahí para donde venía jugando, pero yo poco más, ¿ok? Venga, pero usted ¿por qué nos ayuda un poquito? Ustedes, por ejemplo, tienen, como nos están contando Juan Pablo y Luisa, ¿tienen algún programador o algún organizador con las actividades que pueden realizar en el día o no? Todavía no lo han usado. Don Altivo. Se nos fue Don Altivo. En el programa, los muchachos de Padres en Apuros nos estaban hablando de la posibilidad de organizar el día con un programador, con un organizador, con las actividades. Bueno, por la mañana vamos a ver Telemedellín, por la tarde vamos a ver Telemedellín, por la noche vamos a ver Telemedellín. Claro, eso es lo que nosotros queremos. No, hablando seriamente, con todas las actividades que de pronto ustedes consideran que pueden hacer en familia. ¿Están usando ese programador o todavía no lo han hecho? Don Altivo. La programación está muy buena. No, la idea es que a lo largo del programa hemos hablado de que para que no nos aburramos en la casa es muy bueno tomar nota con todo lo que vamos a ver en el día. ¿Usted ya se ha organizado así o no? Sabes que hacer algo, sí. Claro, hay que hacerlo. Vea, por ejemplo, Don Altivo, le tengo una muy buena. Una televidente nos manda un video de cómo aprender a bailar bambuco. ¿Eso es un buen plan para que se programen en casa? ¿Bambuco o cumbia? ¿Qué era? ¿Bambuco o cumbia? ¿Cumbia o bambuco? Pues vamos a ver cómo es lo del bambuco. Salgamos de la duda. Salgamos de duda. Y es además de la niña. Porque además no es una señora sino una niña. ¿Pero qué es eso? Esa tarde le tengo que traer agua panelita, chocolate, alguna agua porque la hambre ya le está... Ganar de una parvita. Sí, señora. Ahora sí, información de la niña o allá de la cumbia. Encanté lo que me decía. Hola a todos, estamos aquí en la casa cuidándonos en esta cuarentena y hemos aprovechado este tiempo para que María se sienta muy feliz y le encanta bailar cumbia. Entonces, María, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a bailar cumbia mientras que estamos en la cuarentena cuidándonos. ¡Cumbia! Danza de la región Cahine donde las mujeres con sus polleras cautivan a los hombres. ¡Cumbia! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 le tendríamos que poner el acetato aquí adelante. Yula, esto es antitelevisivo, o sea, yo creo que ya la idea la dimos, pero la idea no es que nos bandereemos de esta manera, más bien despidamos a los muchachos a ver si ellos si ellos hacen un mejor trabajo con estas manualidades, ole. Juan Pablo, Luis Acosta, ya nos despedimos por hoy. Así es, nosotros nos despedimos desde Envigado City, Girardota City, para ustedes, y ustedes están hablando ahorita de actividades como para realizar y entre esas, Yula mencionó piedra, papel o tijera. Ah, eso es lo mejor, Juan Pablo. Pero Carlos Senado, en compañía de sus hijos, Emilio y Jacobo, nos enseñan una manera muy divertida, pero muy divertida de jugarlo, ¿o no, Luisa? Sí. Muestre, yo quiero ver. Piedra, papel o tijera, Juan Pablo. Dale, uno, dos y tres. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Ahí quedamos empatados, pero nosotros con esto nos despedimos y les presentamos esta curiosa forma de cómo un padre involucra a sus hijos en un juego tan divertido y lo pone un poco más extremo. Así que nos vemos. ¡Cuídense! ¡Chau, chau, chau! ¡Qué picos y abrazos virtuales! ¡Ojo, pues! ¡Chau, chau, chau! No, pero cierre los ojos Tiene que cerrar los ojos 1, 2, 3, 4, 5 Emilio, es tu 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 ¿Papé la tigera? 1, 2, 3, 4, 5 ¿Papé la tigera? 1, 2, 3 ¿Papé la tigera? ¿Papé la tigera? Gané Ganaste ¿Papé la tigera?